Bueno, Alex Otaola es una persona que se ha dedicado, entre otras cosas, además de pedir a Donald Trump en su momento, y ahora Joe Biden, más sanciones a Cuba, más cerrar la entrada de divisas a Cuba de cualquier tipo, por turismo, por como sea, apoyar la ley Helms-Burton, la aplicación absoluta de la ley Helms-Burton. Es decir, él lo ha dicho, asfixiar completamente al país y que la gente se muera de hambre, eso lo añado yo, pero es lo que él quiere, lo que él piensa. Bueno, pues aparte de todo eso, además de eso y de apoyar a Israel en su política genocida del pueblo palestino, además de eso, se ha dedicado en los últimos años a amenazar, chantajear, extorsionar a un montón de artistas de Cuba que han decidido ir a Miami, tanto a actuar puntualmente como a residir en Miami en todo su derecho, extorsionarles y ponerles la pistola en la sien, la pistola, por supuesto, simbólica, diciéndoles que, o repites mi retórica de Cuba es una dictadura, patria y vida, etc., etc., o sencillamente te boicoteamos, acabamos con tu carrera. O sea, él lo consiguió, en el caso de gente de zona, de este Mervueno y alguno más, y lo consiguió parcialmente con algunos otros más después. Pero parece ser que se le está revolviendo un poquito el patio en Miami, porque hay algunos que han dicho que ya está bien, ¿no? Algunos de una manera un poquito cobarde, ¿no? Es el caso de Andy Vázquez, este cómico que trabajaba en la televisión cubana en... Programa Vivir del Cuento. Programa Vivir del Cuento. Y bueno, pues que tenía un papel bonito a mí, me hacía su gracia. Muy buen papel, la verdad. No hay que negarle tampoco... No, no, y un buen cómico en ahí. Pero bueno, él se prestó realmente, se prestó a todo esto, e intentó hacer carrera de la política en Miami, cuando decidió irse a Miami con su familia. Bueno, pues ahora parece ser que se ha cansado de todo esto. Alguien le ha dicho que, bueno, que ya está bien, que se le ha agotado el filón de hacer comedia de la contrarrevolución. Y ahora leemos, anuncia un cambio en su vida. Me alejo de Miami y de la política. ¡Ah, qué curioso! Y el caso, y otro caso, yo diría un poquito más digno, hay que decirlo. Es el caso de un cantante, el Micha, que dice, ¡Explota! Voy a dar conciertos en Cuba, en Miami voy a cantar si van bien, y si no, también. Y dice, voy a leer algunas expresiones, dice, de donde yo vengo, Cuba, la gente, no tenían un peso, pero tenían más valores que tú, Alex Otaola, y más valores que toda esa gente que te siguen. Voy pa' Cuba y si nada más me dan un break, voy a cantar en Cuba y voy a hacer una gira nacional y voy a hacer lo que me salga de la pip a mí. Yo soy cubano y aquí, como si no, canto más. Esto de la Yuma es un descaro. En Cuba no hay un peso, pero hay más valores que aquí. De aquí a Japón. Sí, no, 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 estuvo realmente excelente, hay que decirlo, y muestra, o sea, pone en evidencia toda la podredumbre que hay ahí que encabeza estos influencers, el caso de Otaola. Él dice también en Micha que ahí en Miami, si no dice, abajo la dictadura o patria y vida, no tienes, estás apartado, totalmente apartado, no tienes derecho a nada, no tienes posibilidad de nada, hasta dónde ha llegado esa mafia, hasta dónde ha llegado esa mafia que tiene, obliga, casi como dice, a punta de pistola, simbólica y quizá no tan simbólica, a decir lo que ellos quieren que diga, repetir, 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 y hay quien, han doblado el espinazo, se han bajado los pantalones, y bueno, ha entrado por el carril ese que le están diciendo que tiene que entrar, o si no, no eres nadie aquí. Así ha pasado con la, bueno, la gente de zona, en fin, tiene que decir... Bueno, y otros no cubanos, el caso de Andy Lucas, de Ale Subarro. Exactamente. Les dijeron, se te acabaron los conciertos en Miami, como actúes en Cuba. Ah, pero, ¿qué hay que decir? Que no actúe en Cuba porque eso lo organiza el régimen, pues no actúe en Cuba porque si no se me acabó el negocio. Sí, no, no, y después hablan de libertad, solo que hablan de libertad para Cuba, que quieren, bueno, el pueblo cubano que está sufriendo. No, no, la dictadura la han impuesto ellos ahí. Y en el caso de Micha, pues hay que decir que ha tenido una postura realmente decente, y, bueno, y valiente también, porque le ha dicho lo que hay que decirle a un tipo como este, que es, digamos, es la porquería visible del resto. Entonces, el Micha dice, efectivamente, soy cubano y voy a cantar en Cuba, y si me dan un break, pues voy a cantar en toda Cuba, porque es mi país, y tiene la gente de mi país, la gente donde yo me crié, la gente de mi barrio, tiene más dignidad y más moral que tú. Y no tendrán un peso, pero tienen más dignidad y más valores que tú. Más moral que tú. Porque es verdad, es verdad que ahí se ha establecido una, bueno, es parte de la mafia. Una dictadura. La mafia política que está en el sur de la Florida, que encabeza este otro individuo, Marco Rubio, senador republicano, pues es el que monitorea también, es parte de la cadena de transmisión que monitorea a estos títeres en favor, que no tienen ideología, son despreciables, absolutamente despreciables, gente desnaturalizada, que no tienen nada que ver con Cuba, ni mentalmente, ni ideológicamente, ni políticamente, porque además son analfabetos, no tienen nada que ver con Cuba. Pero sirven a los intereses de una potencia extranjera que es lo más infame y lo más indigno que...